Rusia intentó construir una economía de mercado mediante el abandono de la planificación centralizada y la propiedad estatal y cooperativa que constituían la base de la Organización Económica Soviética, con resultados frecuentemente traumáticos. A pesar de los vaivenes, Rusia todavía conserva hoy una continuidad cultural y social con su pasado zarista y luego socialista. Ahora, permanece la incógnita de cómo evolucionarían sus nuevas instituciones federales con el paso del tiempo, pues el Poder Ejecutivo continúa manteniendo gran influjo sobre el Parlamento, los gobiernos regionales y la sociedad civil en general. Yo no voy a ceder a la tentación de preguntarle esto al embajador de Rusia porque siempre me ha llamado mucho la atención. El país más grande del mundo, su deporte favorito es el ajedrez, que lo puede uno jugar. ¿El juegue también? Pero bueno, son los grandes campeones del ajedrez, se tiene el territorio más grande del planeta y pueden jugar en esta mesa 18 personas ajedrez. Del otro lado tenemos, por ejemplo, a los japoneses, que tienen muy poco territorio y les encanta el golf. Pero ciertamente sé que en el caso ruso el tema del ajedrez es una cuestión que incluso en las escuelas se enseña mucho para desarrollar este instinto estratégico. ¿No es cierto? ¿Se sigue? ¿Cuál es la...? ¿Ha cambiado esto o el alma rusa, independientemente de la época soviética, de la época de la Federación Rusa? ¿Siente usted que ese hilo conductor, el carácter ruso, se ha mantenido intacto o ha habido variaciones tan grandes como en la política las ha habido? Bueno, yo pienso que el carácter no se ha cambiado, porque el carácter del ser humano no se ha cambiado durante dos mil últimos años. Independientemente del sistema. Sí, bueno, se cambia el sistema, el modelo. Claro que hay otra educación, hay otra formación, pero el carácter, el carácter depende de los genes de la nación. Pero yo pienso de todos modos que los rusos y como sus antepasados siempre quieren ver como, bueno, este fin estratégico, quieren ver Rusia fuerte como el Estado, fuerte como un Estado moderno, como una potencia, quieren ver socialmente garantizado, científicamente avanzado, económicamente fuerte y políticamente influente. Es la vez. Yo pienso que eso fue antes, eso sigue ahora y eso seguirá. Por eso nuestra política exterior y nuestra política interior está orientada a eso. Mejor decir que nosotros partimos de la idea y que si internamente Rusia puede ser fuerte o debe ser fuerte, nosotros podemos aplicar a conducir muy eficaz y muy fuerte y muy, cómo decir, con muchas posibilidades la política internacional que a su turno debe a nosotros resolver los problemas internos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Porque son dos, bueno, políticas muy interrelacionadas. La interna debe ayudar a la política externa. La externa debe buscar recursos para aumentar o para fortalecer el entrenamiento al país. Si vamos así, bueno, con esos dos aspectos, seguir en adelante, Rusia va a jugar siempre el papel importante en la historia internacional y en sus relaciones con otros países, en el que yo creo con México. Desde luego, pues creo que lo definió usted muy bien. Ojalá tuvamos los mexicanos esa claridad de qué queremos de nuestro país en el mundo, de nuestro país adentro. A veces hay un debate muy prolongado que no lleva a nada, pero creo que usted definió en el caso de su país, pues muy bien sus prioridades y ese carácter que, pues siempre, ha caracterizado a Rusia. Embajador, le quiero agradecer muchísimo esta presencia aquí en Efecto Mundial. Creo que para los televidentes será sin duda un programa, pues un programa realmente muy eleccionador, conocer más de su país y pues ojalá que en próximas mesas nos pueda usted acompañar, quizá después de las elecciones, hacer un poco el saldo de cómo están las cosas por allá y cómo van las relaciones con México. Con mucho gusto. A mí me interesaría porque en este caso espero que después de elecciones en marzo se determine la persona que va a participar en el examen del Grupo 20 que se realiza aquí y vamos a cenar aquí al nuevo jefe de nuestro estado. Fantástico. Pues muchísimas gracias, embajador, y muy buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, gracias por su interés a mi país. Muchas gracias. Encantado. Pues amigos de Efecto Mundial, muchísimas gracias. Espero que haya sido de interés para ustedes este programa dedicado a Rusia. Gracias.